Menuda, y otra vez que mi tenitas donde está, que se pasa a mi vez de estar enferma, escribiendo un secreto que hay que imponer, y cuando te beso, que conmigo tendré a verte. Tu querer no me confiesas, tu querer no me confiesas, tu querer no me confiesas en tierra de poderos, porque contigo no me esperabas, y una vez te contestas, pero nada. Yo a veces ni quería contestar, hay que mujer, hay que mujer, que no viva a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Conversación, el tiempo de volar, porque contigo no se puede hablar. ¡Gracias!